Hola y buenas a todos, y en este video te muestro como cargar los auriculares Sennheiser MTB3 Pues bueno, para cargar nuestros auriculares necesitas un cable Type-C Si se cargan aquí en parte trasera tienes que encontrar este hueco Después de eso enchufamos Aquí aparece un color Y aquí ese color te indica cuando los auriculares están completamente cargados Le acuerdo que tiene que cambiarse de color a otro ¿Cuánto tiempo se carga? Pues se carga, no lo sé, creo que una y media hora o dos horas, no más Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Gracias!